El evento La Gran Familia, que se llevó a cabo este fin de semana, donde estuvieron presentes los chicharrines. Cheque usted. Los chicharrines festejaron a la familia la tarde de este domingo en la Gran Fiesta de la Familia, la cual se realizó este fin de semana en Cintermex. Más de 500 personas disfrutaron del show de los payasitos consentidos de la televisión, quienes no dejaron de hacer reír con sus ocurrencias. Festejando a la familia, muy emocionados, muy contentos y hasta reconocimiento nos dieron. Los chicharrines se encuentran muy felices, ya que pronto iniciarán un programa a través de Internet con el que llegarán a todo el mundo. Fíjate que tenemos la invitación de un canal que se llama Ojo TV. Es un network de Los Ángeles que están en México, que están en varios países. Hacen todo Latinoamérica, hacen todo Latinoamérica. Entonces tú, oye, pues no está nada mal. O sea, la verdad sí está muy tentador y yo creo que lo más probable es que los chicharrines sí vayamos a hacer algo con Ojo TV. Además, festejarán sus 30 años de carrera con su público regio con un gran espectáculo. Va a ser en el Teatro San Pedro. Auditorio. Auditorio San Pedro. Ahí va a ser. Vamos a hacer dos funciones a las 11 y a la 1 y media. Vamos a estar el próximo 19 de abril y pues muy contentos porque fíjate que traemos una escenografía muy bonita que ahora estrenamos en el Metropolitan, en la Ciudad de México, que es 3D Mapping. O sea, es como unos inflables así bien padres que llenan todo el escenario. Con imágenes de Víctor Martínez, Televisa Espectáculos, Lalo Elizondo.